¿Quieren convertir un tiro de esquina en contra en gol? Hola Fiferos, yo soy Cerecero y en esta ocasión tendremos un video muy especial ya que esta jugada es clave para poder meter un gol de sorpresa a su rival ¿Y esto cómo va a iniciar? Pues bueno bien, con un tiro de esquina Es un pase largo y van a dejar solos a sus delanteros Pues bien, fíjense primero en dónde están ubicados sus delanteros y muevan a su portero en esa dirección, en la dirección hacia donde está el delantero al que le van a dar la pelota Ya que lo tengan ubicado, fíjense cuando vaya a cruzar la línea del medio campo que es donde lo va a dejar en mejor posición y denle un pase largo con toda la fuerza Esto sería el botón X o el cuadrado, depende de qué estén jugando Y vean, va a dar un pase el portero larguísimo, larguísimo siempre apuntando hacia el delantero que va a recibir la pelota y lo va a dejar en una posición de gol inmejorable En este caso, bueno, aquí la pateó mal Ibra pero Riviere llegó y papá, me puso toda la orquesta Esta jugada es muy buena y es muy efectiva ya que van a poder sorprender a los rivales con un pase largo de la nada, van a iniciar un contragolpe, van a poder meter gol Aquí igual me fijo dónde está mi delantero apunto hacia ahí en la dirección del portero Doy el pase largo Doy el pase largo y vean la posición en la que voy a dejar a mi delantero En este caso puedo recortar y mandar un centro donde, bueno, aquí la fallamos porque da chaparrito pero es una opción clara de gol Lo que tienen que tomar muy en cuenta es que tengan delanteros muy rápidos adelante porque si no esto no va a funcionar mucho En esta jugada, por ejemplo, tengo a Cavani pero el pase fue tan bueno que pudo llegar Si no tienen un delantero rápido, a veces no llegan Entonces tomen eso mucho en cuenta Aquí en este caso llega solo, da un centro es una ocasión clara de gol y fue un error bravísimo Y bueno, esta jugada no solamente se puede ocupar en tiros de esquina Aquí si se fijan, recupero la pelota y vean la posición es casi igual al tiro de esquina Me fijo que mi delantero está en buena posición le mando un pase larguísimo, largo y aquí juego el error del defensa Le rebota la pelota y ¡pum! La puede recuperar Ibrahimovic y queda claro y mete un golazo Pues bueno, esta jugada es muy buena espero que la puedan entrenar y utilizar ya que les puede crear muy buenas ocasiones de gol ¿Y qué es lo que hay que tomar en cuenta? Pues hay que tomar en cuenta que esto crea una opción clara de gol ¿Por qué? Porque va a dejar a sus delanteros libres y solos para enfrentar ya sea a un defensa o quedar solos contra el portero Esto va a sorprender al rival con un pase largo que en hizo un contragolpe ¿Por qué? Porque el delantero está utilizando a sus... su rival va a estar utilizando a los delanteros con los que está iniciando su ataque o terminando su ataque y no va a tener control sobre los defensas Entonces en este caso, mientras están corriendo sus delanteros van a quedar solos contra el portero si el pase es bueno Y bien, aunque la defensa rival te gane la pelota como vieron en el último gol también les puede rebotar ya que como es una pelota que viene de arriba a la hora de que ellos quieren recibir la pelota con el pecho o incluso con la pierna, les puede rebotar y ustedes pueden aprovechar este error para convertirlo en un acierto recuperar la pelota y hacer un gol Pues bueno, piferos, espero que este tutorial haya sido de ayuda Por favor, practiquen la jugada y díganme qué piensan sobre ella si les salió o no les salió si tienen algunas dudas, díganme para poderle responder Pues bueno, muchas gracias por sintonizar este video pero por favor no olviden suscribirse regálenos un like y yo soy Cerecero y recuerden amigos ya sean los contragolpes con un balón en el aire recuperando la pelota o de rebote FIFA LA VIDA ¡Gracias! 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 ¡Gracias!